Eran las cinco en la mañana, hice mi narista un obrero Comin papeles de solvencias, que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana, quiero poner un mandadero Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana, Santo Domingocho de Enero Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento en cal ¿Y en el asfalto quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Música 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 Buscando visa para no volver Música 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 Música